Pah, 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 pah Hola, hoy presentamos 6 días conmigo No, no quiere No quiere Plim, plim Plim, 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 plim Plim, plim, plim Ah, qué rico Corre con comer su comida, mi bebé, carambritas Alejandrito está cenando su pollo Su pollo picadito, lo he picado Y su papá, papá blanca En el almuerzo he comido con un pedacito de palta Y ahorita ya en la noche ya no le voy a dar palta, solamente es ¿No, mi amor? Yo como mi comida Tienes que comer la comida, ¿no? Bueno, mientras Alejandrito va comiendo A mí se me antojó comer este pancito Dice un antojito sin culpas De Crisma Se llama Propan Este lo compré en... La compramos en la tienda Organa Que está por Presidente San Miguel Me parece que tiene 5 sedes Y es un producto libre de octógenos Y está endulzado con stevia Es muy rico este pan Les recomiendo que lo compren Y que lo comen Son fit Tiene 8 gramos de proteínas y calorías 90 gramos Es muy rico Agüita Siempre toma su agüita No, mi amor Todo el día toma agua No Todo el día tomo agua Muy bien Fufú ¡Rico! Y lo voy a comer a este pancito Con la mantequilla de maní Se me antojó comer con este Muy rico Hola Otra vez El día de hoy Fuimos a comprar galleta Para nuestros perritos Ellos comen la galleta Cambo Porque otro tipo de galletas A grud Le causa alergia Y entonces Desde que tenemos este perrito Le compramos este de Cambo Desde cordero Entonces Uy, últimamente está muy caro En toda la pandemia Les tuvieron el precio De verdad Ahora lo compramos A 210 soles Antes lo comprábamos Hasta 160 soles mensuales Un mes Nos dura esa galleta Y también hemos comprado Papelito Siempre compro la doñita Del conejito Y también hicimos estas compras Compramos avena Esta vez trajimos La avena tradicional Unas bolsitas Para guardar las frutas Y congelarlas Y también llevar Pancito y milonchera Al trabajo También arroz faraón Siempre compro esa marca Lomos de atún En la marca Campos Mar Y Pan integral Esta vez trajimos De la marca Bimbo Bebidas de almendras También sin azúcar Ya me estoy acostumbrando A tomar esa bebida Sal Maicena Libre de gluten En la marca Universal Para las mazamorras De Alejandrito También azúcar finita Libre de gluten De la marca Universal Porque voy a hacer Algunos postres Y gelatina También libre de gluten Sabor a fresa También de la marca Universal También se me antojó Comer pan pita Que hemos comprado De la marca Bimbo Este guagua sana Es un digestivo De hierbas Que es tan buenazo Mi shampoo Head and Shoulders Siempre utiliza ese shampoo Y pudines A Daniel le encantan Estos pudines También Compramos pudines Este Queso crema De la marca Philadelphia Libre de gluten También porque Se va a preparar postres Y también la gelatina Sin sabor Para los postres Y tallarines De Molitalia Venía en oferta Con una pomarola Y estos incensos Que a Daniel le encantan Rodear toda la casa Y también frutas Se compró Este Mandarinas Kiwi Manzanas Melones Plátanos Ahora que tiene que comprar Siempre por Alejandrito Y vi esta ropita Y me encantó Y se la compré Todas estas compras Las hicimos En Plaza Bea Alejandrito Mi amor Buenos días Estamos aquí Con Alejandrito Jugando Un ratito Antes de empezar A hacer las cosas En la casa Hoy día estoy de libre Dani también está De libre El trabajo Estamos con Alejandrito Le está viendo ahorita Un ratito Su video Y mientras Sara está viendo Su video Miren quien está Haciendo un ratito La limpieza Dani está Lo ponché Y miren Un dormilón Aquí en la sala Dani Ha limpiado Hoy día La casa Gracias Mochi En esta sillita Pongo la mochila Del trabajo Mía La de Dani Esta Tablita Que ustedes Ven aquí Lo ponemos Porque no me gusta Que mis Chuquisitos Perritos Se vayan A la cocina Entonces Por eso Le pongo eso Para que no se Me vayan Para allá Y solo Estén Por este lado Y bueno También El día de hoy Nos levantamos Temprano Y Hemos ido Al mercado Con Dani Acá lo más cerca De la casa Compramos Papa Camote A mis perritas Le gusta el camote Carne molida Para Alejandrito Pollo Verduras Hoy día Vamos a comer Un tallarín saltado También hemos comprado Papayita Porque antes de ayer No hemos comprado eso Ajo Cebolla Sí mi amor Aji amarillo Aji limo Porque Dani No sabe comer Sin ají Ninguna comida También zanahoria Para las papillas De Alejandrito Un señor Estaba afuera Vendiendo Todo tipo De vasos Platos Y todo Me encantaron Estas tacitas Y se las compré Y estas vasitas También me gustaron Y compramos Estas vasitas A mí me encanta Tener varios tipos De vasitos Y modelos Me encantan Y también Una cortina de baño Que ya hacía Falta cambiarla Y también limón Chicos Me olvidaba Limón también Y bueno Ahora manos a la obra Limpiar un poquito La cocina A barrer A trapear También Estaba un poco Cochinita Entonces ya necesitaba Una limpieza Entonces aprovechando Que hoy día Estamos de libre Con Dani Estamos limpiando La casa También este No he tenido tiempo De organizar La dispensa Entonces ya estoy Llenando Mi arroz Llenando Mi avena Y mi envase Y buenas Ahora A lavar El platero Ya necesitaba Una lavadita Estoy lavando Lo enjuago Para poder Ponerlo Limpio Ahí Y bueno Ya está Ahí los patitos Ahora voy a lavar Las tacitas nuevas Las que se compró El día de hoy Todas las tacitas Y ponerlas a escurrir Y más luego Volverlos a poner En su lugar También estoy lavando Mi vasito De la licuadora Siempre hago jugos Casi todos los días Que estoy en casa Y que estoy aquí De libre Hago juguito Y ahora voy a ponerme A lavar Las verduras Y las voy a poner A escurrir En este tazóncito De lila bebé Que ven ahí Ahí vamos a poner A escurrir Las frutas Y ya más tarde Cuando estén escurridas Las voy a poner En el refrigerador Bueno Las que no voy a utilizar El día de hoy Claro Bueno Acá se están escurriendo Las verduras Limones Tomates Todo Ahora me voy a poner A pelear Con el pollo He comprado pollito Para dos días Porque el día de mañana Que voy a estar trabajando Mi mamita va a estar Con Alejandrito Y ella va a cocinar Entonces yo trato De facilitarle las cosas ¿No? Como hoy día Voy a hacer Mi talla Insaltado Entonces ya estoy picando Mi cebollita Ahora mi ají amarillo Y ahora mis tomatitos Y listo Ya está acá Todo picado Para nuestro tallarín Insaltado También voy a hacer Una ensalada De lechuguitas Que acá se me están Escurriendo Yo las lavé Bien bonito Y ya preparando La ensaladita De lechuguita Le voy a echar Un toquecito De sal Y su limoncito Y eso es todo Chicos Y miren Acá está Nuestro tallarín Insaltado Dani no sabe comer Sin arroz Esto se lo echo Solo un poquito Para él Para mí es suficiente Puro tallarín Pero si notan Algo que me olvidé Comprar La cebolla china Guau Me olvidé Ya está la ensalada El ají de Dani Llevo a tomar mi agüita Y Alejandrito Su lentejita Con su arroz Y su pescadito En trozos Y su agüita Saluda Saluda Tariño Y tarambita Qué guapo Ya se bañó Y se vive Caramba Ya me bañé De antemano No te olvides De darle like Al video Si te gustó Suscribirte A mi canal Y activar La campanita De notificaciones Hola hola chicos Buenas tardes Estoy aquí En Plaza Bea Saliendo del trabajo Me bajé un toque Acá en Alfonso Ugarte Hay una En Plaza Bea Entonces me bajé Un toque A comprar algunas cositas A buscar sangrecita Para Alejandrito A ver si hay El día de hoy Y bueno Aquí chicos Voy a ver Qué más hay Y puedo comprar El día de hoy Estoy viendo Comprar granola No sé cuál De estas marcas Estoy viendo Cuál de ellas Voy a comprar O un cereal Libre de gluten Quiero Vi esta granola En la marca Unión A ver Vamos a ver Si llevo este O este Multicereal Que es Sin azúcar Agregado Y está A 12 soles Chicos Voy a mostrar Qué fue lo que compré Hoy En Plaza Bea Saliendo del trabajo Pero ahí temprano Entonces Dije Voy a comprar Algunas cositas Que faltan por aquí Me compré Este Inclusive Ahora con quinoa Sin azúcar Agregado Multicereal Entonces Voy a probar Este cereal Qué tal es Y Este de acá Le encanta a Dani Entonces me traje Cuatro de estos Y Esta gelatina Sin azúcar Me la traje Para Alejandrito A ver Vamos a hacer Esta gelatina Para Alejandrito Esta stevia De Bell Esta stevia Vamos a probar A ver qué tal es También me compré Esta mantequilla Sin sal Porque vamos a preparar Algunos postres Y Esta A ver Cómo se llama Esta es una espátula Pastelera Me compré Esta espátula Pastelera También Porque se va a estar Preparando Algunos postres Unas recetas También Esta manga Pastelera Manga Decoradora Pastelera Como se llame Me gustó Porque tiene Sus piquitos Así Y no son De metal Me parece Estos son Como de plástico Por eso Lo compré Y también Este molde Que es desmontable Desmontable Viva Jomen También en Plaza Vea Me costó 14.90 Como ven acá Entonces También se va a estar Preparando Algunos postres Acá Y una Pesta Dental Que ya Hacía Falta Y en La depravia De estos De acá Son de 3 Pero ya Lo saqué Y lo puse En los servicios Y bueno Eso fue todo Lo que se compró Hoy Saliendo Del trabajo Nam 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 ¿Quién está Comiendo su Brócoli? ¿Ah? Brócoli ¿Quién está Comiendo brócoli Amor? ¿Tú? Alejandrito Está comiendo Brócoli Y acá Tiene su Mazamorra De avena También Está tomando Su mazamorra De avena ¿No, cariño? ¡Ah! ¡Qué rico! Y le gusta Su mazamorra ¿Nagu? A ver ¡Uy! Bye, bye Chao Chao, chao Chao, chao Cariño Hola, hola El día de hoy Se me antojó Hacerme Unos Mini Panquequitos En mi Tostiarepa De Oster ¿No, mi amor? Sí Entonces acá Estoy preparando Mi Mezcla Para mis Panquequitos Acá está Mi tostiarepa De Oster Que me encanta Hacer mis Panquequitos Aquí Estoy echando Mi aceitito Y le estoy sacando El exceso Con un papel Toalla Y estoy echando Mi mezcla Para mis Panquequitos Ya me acostumbré A usar Este aparato Para mis Panqueques Unos Mini Panquequitos Y listo Vamos a dejar Que se cocine Unos Minutitos Y ya Están Miren Que Deliciosos Y Redonditos Acá Están Los Panquequitos Y Lindo Ya Están Mis Panquequitos Hermositos Listos Para Degustar Le estoy Echando El Indulzante Sirope Yacom Que está Buenazo En los Panqueques Yo Degustando Esto será Mi cena De El Día De Hoy Buenos Días Hola Hola Yo Estoy En El Bus Porque No Tengo Carro Entonces Este Ya Estoy Rumbo Al Trabajo Ya Me Baje El Bus Entonces Estoy Cruzando Para Ingresar Al Trabajo Ya Saben Que Trabajo En El Hospital Y Estoy Marcando Ahorita Son Las 7 Y 1 Llegué A Las Justas Ya Me Desayunar Súper Rápido Mi Juguito De Papaya Con Mi Pan Integral Con Mantequilla De Maní Y Mermelada Me Encanta Esa Combinación Estoy Desayunando Súper Rápido Para Irme A Mi Centro De Labor Hola Ya Es Nos Dieron Una Bebida De Maracuyá Y Una Fruta Un Plátano De Isla Y De Postre Un Rico Flan El Platanito Ya No Me Entra En La Pancita Entonces Lo Llevaré A Casita Y Bueno Chicos Eso Fue Mi Semana Mis 6 Días Con